Recursos virtuales es tu primer día de universidad y de ahora en más nos vamos a contactar seguido es importante que conozcas cuáles son tus herramientas básicas para realizar el recorrido formativo de la carrera que elegiste el epic exam es una plataforma interactiva en donde encontrarás el material de estudio de las materias que vas cursando siendo tu aula virtual para comunicarte con tus profesores compañeros de cátedra calendarizar actividades hacer anotaciones etcétera epic exam es una herramienta que utilizarás en aquellas materias con esta modalidad de cursado como por ejemplo desarrollo emprendedor o el trabajo final de grado en este curso vamos a facilitarte un nombre de usuario y contraseña para que puedas acceder al sistema en cuanto visites la pantalla principal vas a ver el listado de las materias a las cuales estás inscrito el grado de avance en las mismas el calendario de actividades y otras funciones como mail chat y anuncios haciendo clic en el título de una materia accedes a sus contenidos que están organizados en un árbol de cuatro módulos precedidos por una presentación que contiene los objetivos y el programa en cada módulo vas a encontrar una breve descripción de la estructura de contenidos y podrás aprovechar el acceso a lecturas y vídeos con los cuales vas a prepararte para rendir el trabajo práctico que cada uno incluye a medida que recorras el epic exam vas a ir descubriendo sus potencialidades es una herramienta simple y pronto la vas a estar manejando con facilidad de ahora en adelante es clave que ingreses todos los días ya que tendrás comunicación con tu profesor virtual ejercitación para tus parciales y vencimiento de actividades entre otras cosas autogestión es una herramienta mediante la cual vas a poder realizar gestiones administrativas y consultas en caso de que tengas dudas sobre el cursado y lo que éste requiera podrás utilizar para gestionar la inscripción a materias parciales exámenes finales pagos etcétera todas las opciones de gestión que vas a poder usar se encuentran en el sector izquierdo de la pantalla y vas a ver que son bastante intuitivas a partir del segundo semestre deberás inscribirte a tus materias por lo que a modo de ejemplo te mostramos cómo hacerlo en primer lugar tenés que ir a la opción inscripción haciendo clic allí se va a desplegar el listado de opciones para inscribirte elegí materias del semestre cualquier duda que te surja podrás contar con la opción mi gestión en el borde derecho de la página donde podrás aclararla también contás con nuestros asesores en el centro de atención telefónica quienes podrán brindarte una solución en autogestión también encontrarás ebook 21 allí podrás pedir a préstamo o comprar algunos de los libros que necesites para tu estudio en versión digital no dejes de visitarlo ya que vas a poder acceder fácilmente a bibliografía necesaria para tus materias si al finalizar el día no recordás toda la información no te preocupes porque vas a tener acceso a este material constantemente de a poco vas a ver cómo todo te resulta más fácil y accesible vamos repasando cuando utilizaré el epic exam en las materias de cursado virtual en todas las materias en las materias presenciales claro utilizarás el epic exam en las materias de cursado virtual que es autogestión es una herramienta de gestión administrativa es un portal de socialización es un motor de búsqueda exacto es una herramienta de gestión administrativa